Mi haces el pribiadis, Crossfit Limassol, hacen stroke down, God 1. Pente kila, y coci kila en barra, 10 kila, sin olom beninda, si va a ver si esto es tibia. 3 kila, 3 metra Volvo, se le ponen dos pisos, e se le ponen a una Jono, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.